Ya estamos en nuestro patio imaginario, acaba de sonar nuestra campana imaginaria y nos vamos a ese rinconcito que tiene que ver con el turismo, que tiene que ver con conocer nuestro país como decimos siempre, en nuestro recreo tenemos recomendaciones para cuando el bolsillo está mejor, cuando está flaco, cuando está más o menos y para eso nada mejor que presentar a un amigo que es un referente en el tema de turismo a través de su página Ricardo Ceronero, ¿qué haces? Hola Dardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andas en tía Argentina? Muy bien, la página, nuestro portal de noticias de turismo y cultura www.sentiargentina.com Ahí vas a encontrar, los oyentes van a encontrar todo lo referente a nuestro turismo, a este legado turístico que tenemos los argentinos realmente con un país maravilloso realmente, de norte a sur, de este a oeste, realmente con todos los climas, con todas las estaciones con un país que de a poco se va convirtiendo en un país turístico y ha dejado de ser un país que recibe algunos turistas No, 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 muy turístico, yo te diría que la verdad Sí, no falta todavía un poco, pero es un país, convengamos que somos nuevos Despacio, despacio Nada se edifica de un día para otro, esto es lo que uno siempre dice respecto de las culturas Tardan siglos o mucho tiempo en edificarse Después se destruyen en una semana, si se quiere Bueno, eso es lo que tenemos que cambiar Vos sabés bien que cuando se cambiaban los gobiernos se cambiaba todo el esquema de marketing se cambiaban los ministros, los secretarios Y aquel, hay algo que tiene el turismo, el sector turístico es que no tiene fronteras Es como el embajador de la paz, podríamos llamarlo de esa forma Entonces tendríamos que tener una continuidad Uruguay, por ejemplo, en su momento cambió el partido, cambió el presidente Pero el ministro del turismo siguió por lo menos un par de meses o años más para que se siga el proyecto Después cada uno tendrá su impronta, le generará nuevas ideas, nuevas expectativas Pero es muy bueno continuar El proyecto, la política, eso es lo que debe continuar Si viene resultando bien, bueno, bienvenido sea Económicamente es una de las mejores industrias Sin ninguna duda Las más fuertes en el mundo Pero, a ver, yo el otro día le decía a Ricardo Tenemos que hablar de esto que se viene, que es la Argentina termal Y cuando uno habla de la Argentina termal Habla de una zona que es como la iniciadora del turismo termal Como el punto de partida Porque yo me acuerdo, mis tíos me decían ¿Nos vamos? ¿A dónde van? A las termas de Riondo, claro Bueno, así que ahí está Miguel Mucdice Bien lo digo, Miguel Mucdice que es el intendente de Termas de Riondo Así es, así es Hola Miguel, buenas tardes Dardo López, Ricardo Ceronero Te saludan desde Buenos Aires ¿Cómo estás? AM 1420 Buenas tardes, Daniel Ricardo Bueno, muchas gracias por esta comunicación Realmente a uno le da mucha alegría Cuando gente, en este caso especial de Buenos Aires Se pone en contacto con nuestra ciudad Que nos llena de orgullo Y de esa forma podemos transmitir A la gente que nos escucha Las bondades de nuestra ciudad Y son muchas las bondades Como decía Dardo Recién uno siempre pensaba Cuando la familia Hoy que se han constituido Las Termas de Riondo Como un spa a cielo abierto Porque ya no es para la tercera edad Sino que es para toda la familia Para parejas Para jóvenes Para todo el mundo Miguel ¿A qué se debe esa transformación De la ciudad? Bueno Empecemos que nuestra ciudad Es toda una ciudad termal Es la fuente termal Más grande del mundo ¿No? Con el origen de nuestras aguas Que es de origen magmático Que nos hace mucho más privilegiados Porque no tiene ninguna Contraindicación nuestras aguas Entonces Termas nació Con el turismo salud Y que indudablemente Fue muy beneficioso Para la gente mayor Pero desde hace 10 años Desde que llega el gobierno El doctor Gerardo Zamora Empezó a transformar No solo Termas Sino toda la provincia De Santiago del Estero De ese Santiago inviable De ese Santiago pobre Que estaba considerado Hoy podemos decir Que estamos dentro Del Santiago productivo Y nosotros los termenios Hemos tenido un privilegio Porque nos ha ido dotando De una infraestructura Que ha ido cambiando La fisionomía de la ciudad ¿No? Con el autódromo La costanera Ha hecho de que Mucha gente Ya nos conozca A través de este autódromo De las carreras Y con el último GP Prácticamente nos ha puesto En la vidriera del mundo Y obras de infraestructura Que son de jerarquía Para nuestra ciudad Y puedo decir Con gran satisfacción Que en los cuatro años Últimos Bueno, el apoyo Que he tenido Del gobierno provincial Del gobierno nacional Me ha permitido Hacer, digamos Un crecimiento Podemos llamar Una pequeña transformación En esta ciudad En jerarquía A quienes nos visitan Miguel Dardo Te habla ahora A ver Por un lado Yo hace poco Hablé con un amigo Que fue a ver El MotoGP Y vino encantado Con Santiago del Estero Con Río Hondo Con el autódromo Con lo que Se laburó Para poner eso En condiciones Para una carrera De MotoGP Que no es lo mismo Que un gran premio Automovilístico ¿No? No, exactamente Y la organización Vino muy feliz De lo que fue a ver En el aspecto termal Ustedes ampliaron ¿Quedó solamente Un lugar Para el baño termal O hay varias termas Hoy por hoy En Río Hondo? Bueno Esa es la diferencia Que hay ¿No? Esa es la diferencia Con otros lugares termales Acá En las termas De Río Hondo En todo establecimiento Hotelero Casa de departamento Casa de familia Este Negocio En fin Tenemos agua termal Es el único lugar Del mundo Donde el baño termal Lo puede tomar En el baño De la habitación De cualquier hotel Casa de familia De departamento Es decir Miguel Que abrí la canilla Y es agua termal Es agua termal Es agua termal Y esto también Nos ha dado Un privilegio Muy grande Esto cuando yo lo dije En un congreso De termalismo En Europa En Orense Decían que yo era Andaluz Por lo exagerado Entonces dije Bien La única forma De comprobarlo Es que vayan A mi ciudad Entonces Toda esta cantidad Tenemos más de 8000 Pozos de agua termal Entonces Toda la ciudad Tiene agua termal Si vos buscas Agua fría No hay No existe No existe A mayor profundidad Mayor temperatura Y mayor cantidad De sal Entonces Además Tiene una alta Ionización De iones negativos Que neutralizan Los iones positivos Con que está cargada La persona Y le saca Naturalmente El estrés Por eso La gente Cuando viene acá Se siente muy bien Dice Que raro Yo camino No me canso Estoy bien Me siento bien Por la ionización Que tiene el ambiente Por la abundancia De las aguas termales Y esto es ideal Para quien está En plena actividad Que es generalmente De los 30 35 años Los 45 40 45 años La recomendación Es la ¿Cómo? La recomendación Miguel Es la misma Que hacen A raíz de lo que Acabas de decir Digo Es la misma Recomendación Que hacen En otros lugares Que los baños Tienen que ser De 10 minutos No más de 15 Por las dudas O es diferente El efecto En Si uno Lo toma el baño Si Dentro del baño De su propia Habitación Aconsejamos No más de 10 A 12 minutos Ajá A la temperatura Que le resulte Agradable Al cuerpo Ajá ¿No? Ajá Eso en su habitación Y está caliente Agregarle agua fría Que es agua Permana enfriada No le quita propiedades Claro, claro El volumen De oxígeno Es diferente Cuando uno Está en una piscina Claro Ahí puede estar Mucho más tiempo Claro Ahora Si va a un spa Está en la piscina Ya Digamos Recomendamos Una ducha rápida En la habitación Y no tomar Un baño Termal Porque ya sería Excesivo Miguel Lo va a sedar Demasiado Sí Recién hablaba Hablabas Y permítame Tutearte Porque hace años De la transformación Que tuvo Las termas De Río Hondo En infraestructura En ese salto Cuantitativo Y cualitativo Que dio la ciudad Hace un par de años Con la llegada Del gobernador Zamora Hoy senador Nacional A la provincia Donde se invirtió Mucho Y esto se vio Acompañado También por el sector Privado Que apostó En el desarrollo Turístico De las termas Hablemos De un Aeropuerto Internacional De una costanera De nuevos hoteles Cinco estrellas Es decir ¿Cómo conviven Todos ustedes En el tema Privado Por un lado Y por el tema Público Por el otro No, no, no Muy bien No, no Estamos muy contentos Yo creo De todos los termenios ¿No? Además de todas Las obras Que se ha hecho Como ser Pavimentación Iluminación Remodelación De plazas Hay muchas obras Muy importantes Para una ciudad De las que no se ven Claro ¿No? Culacas Por ejemplo Me imagino El tema Tenemos 155.000 metros De cañería De cloacas Nueva Con una planta De tratamiento De líquidos Cloacales De última tecnología Que cuando los líquidos Llegan al río Llegan totalmente Tratados Saneados Y no hay ninguna Contaminación ¿No? Esto creo que es Fundamental Para una ciudad En crecimiento Y para una ciudad Que nació Con el turismo Salud Y que estamos Dentro de los municipios Saludables ¿No? Es fundamental Contar con un sistema Integral de cloacas Aparte por el impacto De carga Que produce La llegada Masiva De turistas Como se está Ocurriendo En termas Exactamente Sí Además tenemos La planta De reciclado De residuos Sólidos Sólidos Donde estamos Tratando La basura Y ya se está Reciclando Por eso Estamos en el Programa de Termas Recicla ¿No? Claro Y ya estamos De hace un tiempo Mandando equipos Completos Con vidrios Con cartones Con plástico Con chatarra ¿No? Por otro lado Ya tenemos Una huerta Orgánica Y que ha sido Evaluada Por una consultora Internacional Donde podemos Disponer De verduras Hortalizas Orgánicas Estamos también Tratando En el proyecto Del cabrito También Que nuestro cabrito Es un cabrito Orgánico Porque se alimenta Únicamente De pastos Naturales Claro Pero tener Un control Sanitario Del mismo Para que llegue En óptimas Condiciones Al consumidor Yo puedo Colegir Miguel De esto Que acabas De decir Incluso Sobre el tema De las aguas Termales Y que uno Puede darse Un baño Aún En el hotel Donde se encuentra Que Hay como Una armonía Muy particular Entre lo público Y lo privado ¿No? En Santiago del Estero En Río Hondo Exactamente Sí Acá hay un gobernador Que constantemente Está preocupado Y pensando En la provincia Bueno Ahora está la gobernadora Pero el senador No deja de también Estar participando Digamos En todo lo que hace El desarrollo De la provincia Claro Entonces En nuestro caso Particular De Termas Hay muchas empresas Que han venido Y se han radicado Acá ¿No? Empresas Que al principio Han venido aquí Con vendedores Con agencias Y ahora Tienen edificios ¿No? Todos edificios Nuevos ¿No? Que eso Ayuda al crecimiento De la ciudad Claro O sea que Estamos en una etapa De crecimiento Y tan es así Que los Pioneros de acá Nos ha obligado A remodelar Todos nuestros Establecimientos ¿No? Ampliar Mejorar Y brindar Un mejor servicio Está muy bien Miguel Para ir redondeando La nota Muchas gracias Por esta comunicación Quería hacerte dos preguntas Una Eran Los grandes eventos Que se vienen En Termas de Río Hondo El 3 de agosto En el autódromo Viene el turismo internacional Con la presencia De Pechito López Que está Primero Sebastián Leff El múltiple campeón Del World Rally El Rally El Rally mundial Ese es uno de los eventos Que viene el autódromo Después en octubre Algo muy importante Por primera vez En América Va a venir Termatalia ¿Es así Miguel? Exactamente Sí Sí Bueno Todas las pruebas Que se hacen el autódromo Es alegría Porque mueve Muchísima gente No solo El día de la carrera Sino 10 12 días antes Claro Y eso en los preparativos Y un evento Importantísimo Que vamos a tener Como lo dijiste vos Por primera vez En la Argentina Es Termatalia Termatalia Es lo que agrupa Los lugares termales De Europa Y que tiene Una vasta experiencia En el termalismo Entonces Acá Van a venir Cerca de 85 expositores ¿No? Este Todas las empresas Están dedicadas Al termalismo Y creo que Va a ser una experiencia Que podemos Capitalizar Este En forma muy profunda Y va a ser muy provechosa Para nosotros Y para todo El termalismo De Argentina Bien La última de mi parte Miguel Y muchas gracias En septiembre Hay elecciones En la provincia Y se reeligen Intendentes ¿Por qué querés ser Nuevamente intendente De las termas De Río Dondo? Bueno El 31 de octubre De agosto Perdón Son las elecciones El 31 de agosto Pensé que era Primero de septiembre El 31 de agosto Sí Ricardo Este Yo en agosto Cumplo 75 años Y lo que he conseguido En cuatro años Modestia aparte Creo que no se ha conseguido En termas En los últimos 20 Y doy fe de eso Porque hay muchos Y tengo todas las puertas Abiertas en Buenos Aires En todos los ministerios ¿No? Hay un amplio apoyo Del gobierno nacional Y hay un amplio apoyo Del gobierno provincial Me doldría Me doldría No seguir haciendo Estas gestiones Para el crecimiento De mi ciudad Del departamento Y de la provincia Es algo muy sagrado Y por otro lado Vos sabés que yo tengo Una obligación moral Sí ¿No? Sí, sí, sí La de Me imagino El tema de Sí De tu hijo Sí Exactamente Sí Por ahí Darro no lo sabe El hijo de Miguel Sí, eso me da fuerza Para seguir trabajando Mi compañero por ahí El hijo Miguel Intendente Era el hijo de Miguel Y lamentablemente falleció Y bueno Después quedó Miguel Entonces bueno Tiene una deuda muy grande También moral ¿No? Como dice el intendente Bueno, bueno Mucha fuerza Este La verdad que Bueno Recibimos tu Tu emoción ¿No? Y por otra parte Bueno, yo soy Un poco más irrespetuoso Que Ceronero Yo me permití Tutearte de movida No más Sí, sí Me parece muy bien Te olvidaste decir Jóvenes 75 años Sí Yo siempre digo Que tengo acumulada Mucha juventud ¿No? Bueno Yo te quería hacer Una pregunta Para redondear ¿Cómo anda la chacarera ahí? Bien Bien Y Santiago es Digamos La cuna de la chacarera Es la cuna de la chacarera Exacto Sí, sí, sí Ahí el otro día Estaba mirando Sí No, estaba mirando Las fiestas que se arman Cuando O que se armaban Cuando cumplía años La abuela De los Este De los Carabajal Ah, no Es realmente Magnífico Extraordinario Aparte hoy Dardo Hay una buena simbiosis Entre la capital Que está muy cerca De Termas de Reondo Son las 60 y 70 kilómetros Hoy se da un conjunto Que antes no se daba Antes iban a las Termas No iban a la capital Ahora todo el mundo Que va a la capital Va a vivir la chacarera Va a vivir la marcha De los bombos Va a vivir Exactamente Va a vivir la gastronomía Que tiene Y se va A Termas de Reondo Hay un circuito armado Y eso es lo importante Que se ha logrado Y ese es un trabajo De una política de estado Pero también De una fuerte gestión Tanto del gobierno Provincial, nacional Como municipal Y eso No hago política acá Tiene que ser así Para el crecimiento Y el desarrollo Del sector Exactamente Por eso hablaba De la armonía De lo privado Y lo estatal Y además Bueno Una tierra Donde nunca nos olvidemos De Don Sixto De Andrés Chazarreta De Don Sixto Palavecino Chazarreta Bueno Muchos Y no queremos nombrar Para no dejar A otros afuera Exactamente Realmente Además tienen La única provincia Con el castellano neutro Y el español neutro Porque ustedes Hablan muy bien El español neutro Así es Así es Salvo cuando van a estar En campaña Por ahí Estamos en plena campaña Estamos trabajando Miguel Fuiste muy amable En atendernos No al contrario Gracias a ustedes Por permitirme La posibilidad De ponerme en contacto Con la gente De Buenos Aires Y del país Bueno Y la recomendación ¿No? De Santiago del Estero En general De Riondo Puntualmente Puntualmente Por su Su riqueza Termal Exactamente Y que fueron Los pioneros En la Argentina Exactamente Sí Así que Un abrazo Muy grande Gracias Miguel Y seguramente Y es así Muchos cariños a ustedes Y cuando quieran Están siempre invitados Sí vamos ahí En cualquier momento Mirá que somos 40 50 Nada más No hay problema Bueno Un fuerte abrazo Miguel Igualmente Muchas gracias a ustedes Ahí estaba Miguel Mucdice Que es el intendente De termas De Riondo Un trabajador Incansable Miguel La verdad Laburador Se emocionó mucho Con el tema Sí lamentablemente Su hijo fue electo Intendente Y al año justo Falleció Te pregunto Porque yo no lo sé Falleció De muerte natural No un ataque Creo Un ataque al corazón Un ataque cardíaco Sí Joven Joven Muy joven Cuarenta y pico de años Si no me equivoco Bueno Me di cuenta Por la emoción Y eso le pegó mucho A Miguel Que es un viejo Incansable trabajador Después él fue Hubo elecciones de vuelta La ganó Y bueno Pero le ha quedado Ese sabor No no Pero le ha quedado La fuerza Sí De todo lo que le sucedió Para volcarlo En función de lo mejor Y eso es Creo que es eso Porque si en otro En otro momento Miguel no hubiese hecho Todas las cosas que hizo Creo que el hijo Lo iluminó Y le dio la fuerza Para transformar Esa ciudad Que estaba un poco Postergada Venía postergada Desde hace muchos años Y hoy realmente Y esto vuelvo a decir Saco la política de lado Hoy le ha dado Una transformación Un salto cuantitativo Y cualitativo Que ve a esta ciudad Transformada En un centro turístico No solamente Para la tercera edad Sino para la familia Para las parejas Para los jóvenes Para todo Incluso Para aquellos deportistas Que van solamente A la carrera Y eso conlleva Al efecto multiplicador Que tiene el sector Me alegro Hermosísima provincia Santiago del Estero Hablamos con el intendente De la Termas De la Termas De Río Hondo Así que estuvo Con nosotros Don Miguel Mucdice Y Ricardo Ceronero Con su www.sentiaargentina No te lo podés perder Porque tenés de todo Tenés información La que busques Y todo lo vinculado Al tu libro Lo que no te contamos Aquí en la radio Entrás a www.sentiaargentina.com Y ahí lo tenés Gracias Ricardo Seguimos en nuestro Pacho imaginario En este recreo Recreo Recreo